pero parceros iniciamos la campaña de black ops 6 como todos los años siempre traemos aquí el canal su correspondiente versión del juego que se lanza no a temporada le tocó a black ops 6 vamos a ver qué tal muchachos esperemos sea una buena campaña no vamos a jugar la primera misión cita alfil come torre o ponerle profesional para no que no quedan tan duro 1989 un formato ahora está muerta cadida del muro de berlín y marxal ya ¡Suscríbete al canal! Black Op 6 Black Op significa operaciones negras, ¿no? Black Op 6 Black Op 6 Black Op 6 Black Op 7 Black Op 6 Black Op 7 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 Black Op 8 Black Op 7 Inclusión, inclusión forzada. Por eso vamos a repasar los eventos de nuevo. Pero esta vez. Quiero escuchar a Marshall. Desde el comienzo. Nos van a contar una historia. No jodas, güey. Estábamos cerca de la frontera entre Irak y Kuwait. Un pequeño equipo. Yo, Harrow y Kaze. Bueno. Váganme en jugar. 1991. Bufay. Halawi llegó temprano. Quien vino a reunirse con él no esperará mucho. No, es un contrabandista. Pero estoy segura de que Halawi pagó una fortuna para salir del Medio Oriente. Eso ya no importa. Él vendrá con nosotros. Outlook 42, tenemos al convoy en la mira. Designando objetivo, cambio. Confiado, tierra, objetivo confirmado. Esperando, orden, cambio. Hazlo. Outlook 42, luz verde para atacar. Te parece a Laswell, ¿no? Vamos por él. Copio, tierra. Te parece a Laswell. Debe ser la mamá de las cuerdas. Debe ser la mamá de las cuerdas. ¡Pumma! ¡Pumma! Eso sí es una explosión. El primero no se notan. No, 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 no. No explotó como debería explotar. Debe estar en el centro del convoy. Y recuerda, Livingstone quiere a Halawi vivo. Copiado. Parash, directo al punto de extracción. Sí, sí. No te preocupes. Cinco minutos. Halawi es un ministro de defensa cercano a Saddam. ¿Quién soy yo? Estarán bien armados y entrenados. ¡Ni-ma-ni-ma-ni-ma! ¡Botimiento, camioneta! Entendido. Eso es la puntería que recuerdo. Dos blancos menos. Habrán más. Avancemos, avancemos. Y ahí va otro más. Pronto sabrán que estamos aquí. Prepárense. ¿Qué no estás ahí? ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Halawi está en una camioneta negra! ¡A despejar el camino! ¡Encontrémoslo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Víjese de ahí, marica, que le doy una cabeza! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Recargo! ¡Avanza, avanza, 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 avanza! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Ay, no, no, no era! ¡Oye, oye, ale! ¡Pero, ¿dónde? Espérate, se fue acubierto, acubierto, papi. No los veo, no los veo. ¡Veo, lo veo! ¡Avanza, avanzo! ¡Pero el otro lado, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, quieto esta rata, hombre! Eso, ahí, quieto. Quieto, muñeco, bebé. Mantén la calma. No vamos a lastimarte. Sí, ¿eh? Teníamos un trato. ¿Un trato? Con nosotros, no. ¿A dónde vas? ¡Colgara, mentira! Su agente me iba a sacar. ¿Un agente? ¿Pero quién? ¿Es nuestro? No, ni tampoco es iraquí. Pantheon. Pantheon. Tenemos que irnos. No podremos contra todos. No nos han visto. Sigamos así. Vamos. Déjame ver si entiendo, señor Marshall. El grupo que asegura llamarse Pantheon era una fuerza paramilitar multinacional fuertemente armada que salió de la nada. En ese momento recibiste la orden de esperar refuerzos, pero decidiste jugar de vaquero. Había que actuar rápido. No tenía... Señorita Harrow, obedeció o desobedeció tus órdenes. Sí, pero el acelerado cronograma lo obligó a... Eso es lo que pensé. Yo ya me esperaba esto de ti. Pero no de ti. Sí, pero el objetivo era recuperar al agua y costara lo que costara. Eso ya lo sé. Pero ¿me podrías explicar por qué terminó en una bendita morgue? Las cosas... se complicaron. ¿Cómo? ¿Pero quiénes son estos? Pantheon está formado por ex agentes europeos y estadounidenses. No sé quién está al mando. Están obstruyendo la extracción. Pidamos refuerzos y esperemos. ¿Esperar? ¿Al diablo con eso? Para, Ash Adelander. Vamos hacia ti. No, estamos en peligro. Alawi nos retrasará. Alawi, ¿vas con nosotros o con Pantheon? Voy con ustedes. Mierda, tro. Bien dicho. Ok, se empecemos por ablandarnos. No, 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 no. Yo no quiero nada de esa huevo, nada. No me enseñen, que yo ya sé. Eh, pues puta, ¿y ahora qué? Esta vuelta aquí, hermano. Ya, ya, sí, listo, ya. Eh, va, María, hombre. No, sea, marica, ahora esta mierda. ¿Por qué se inventaron esta huevona? Estos granitos de puta, si tú eras tan bueno, hermano, no necesitaba nada, maricada. Mire, R2, R2. Eh. Se ponen a inventar maricada en los juegos, parce. En lo bien que sí. Mire. Nos quedamos estancados ahora acá con esta puta rueda, hermano. Suelta para cerrar. Y no, y no, y no, y no, no cierra. Listo, ya. A trabajar, Case. Es lo que quieren que haga. Ah, le bote los carritos, los carritos. Ah, marica. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Carrito, carrito, carrito. Uy, quieto. Uy, qué bien. Otro carrito, otro carrito. Uy, quieto. Vamos avanzando, vamos avanzando, muchachos. Pero más peleamos nosotros. Más peleamos nosotros. Uy, quieto. He tocado, voy avanzando. Pégalo, pego, lo pego. Uy, dale, pego. Ya lo hemos luchado, wey, esa mierda. Puta liga, es un peor y no lo pegué, wey. ¿Eres acá? No, pero quieto, pero quieto. Es que estoy botando mucha munición, mano. Necesito. Necesito cambiar la, la, la. Avanza, avanza. Uy, quieto. Granada, granadita, granadita, granadita. Avanzamos, avanzamos, gente. Avanzamos, gente. Ajá, allá al otro lado, al otro lado. ¡Están acubiando! Uy, quieto. ¡Ese está acubiando! Avanzamos, avanzamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, avanzando, avanzando! ¡Uy, quieto! ¡Córrele, córrele, muñeco, córrele! ¿Dónde está este maricón? Deben pasar, deben pasar, deben pasar que yo avanzo. Yo ahí es de puntero. Relajaditos, relajaditos. Avanzo aquí de puntero. ¿Qué estás? Tenía la ventaja, la tenía porque ya la cogimos nosotros, papi. Ay, me toqueó en la cara. Me toqueó en la cara. Me toqueó en la cara, la cogí, pero no la pude devolver. Me toqueó en la cañón. Podrías estar llevándonos a una emboscada. Es la única salida. Parash, estamos acercándonos. Parash, responde. ¿Seguros de que estará ahí? Tú solo concéntrate en no atrasarnos. Parash nos dejó botado juguete. Aquí somos objetivos fáciles. Ajá, ajá, mira, botaron, se botaron. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Puta, we puta. ¡Eh! Granada de fragmentación, cuidado. ¡Vamos! No, 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 está arriba, está arriba, está arriba. Granada, necesito ayuda. ¡Eh! Esperen que me agacho, que agacho. Estoy tocadísimo. ¡Vamos! Avanzamos, avanzamos, avanzamos. ¡Ya falta poco, K! ¡Sí, que agacho! ¡Eh, marica! Oye, lo voy arriba, ahí, lo voy arriba. Aquí afecta, pero... ¡Péllenle alguno, mano! Ustedes no le pegan a nada, parce. A su marica no le pegan ni a puta mierda, que todos lejan a uno solo. ¡Puta, güey, puta! ¡Portearon las dos ahí de una vez! Arriba, arriba, a la veo, a la veo, a la veo. ¡Listo, listo! ¡Azamos, alzamos! ¡Azamos, alzamos! ¡Punto está al oeste! ¡Vamos! ¿Pero por qué carajos te quieren tanto a la Wii? ¡Sáquenme de aquí y les diré todo lo que sé! Estoy bajito de munición. Estoy bajito de munición. ¡O te mato yo misma! Parash no se espera en la parte de abajo. Salten, salten, salten. Salto, salto. Llegó el ojito, vámonos. Creo que estamos bien. Párese, papi, párese, párese. Parece que no le pasó nada. Vamos, párese, vamos para arriba. ¡No, no, no, no! ¿Esta gonorrea no es? ¡Alto el fuego! ¡Eso es este sapo, hombre! ¡Adler de malparido! ¡Parido! ¡Hasta ahí, puer puta! Jane. Asesinaste a un objetivo de alto valor y pusiste nuestra seguridad nacional en riesgo. A la Wii no podía caer en manos de Pantheon. Ni de Langley. La CIA está comprometida. No por mí, solo soy un chivo expiatorio. Esperas que nos creamos eso. Ey, Jane, ¿puedes amordazarlo, por favor? Sí. Espera. Tengo un mensaje para Woods. Ah, ¿sí? Dile qué. Alfil come torre. ¿Qué diablo significa eso? Hora de irse. ¡Al vehículo! Vamos a tumbar ese pirobo. Tranquila, vale. Ay, ala, ¿qué? No te preocupes, muñeca. Escucha. No puedes escapar de esto. ¡Delíbalo! Espera, espera, espera. ¡No sabes del cielo, Case! ¿Qué carajas estás esperando? ¡Delíbalo con el suente! Relájese, muñeca. Relájese, ¿por qué? Creo que hay que ir... ¡Puedo escuchar! ¡Puedo escuchar! ¡Puedo escuchar! ¡Uy, no! Sí, 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 sí. ¡Puedo escuchar! ¡Así es como se maneja! ¡Excelente! Así es que arreglamos las cosas aquí en América. Y ahora a dar la cara por Alawi. Buena suerte con eso. ¿Algo más que añadir? Pienso que, a pesar de la mala conducta y la muerte de Alawi, el arresto de Russell Adler fue un gran logro. Sí, señorita Harrow. Traer a un agente corrupto fue una ganancia. Russell Adler, el mismísimo traidor de Panamá, el tipo responsable de tu actual condición, señor Wood. Entonces, ¿por qué trató de decirles algo en Kuwait? Alfil come torre. ¿Alguna idea de por qué? Ni idea. Ok, pues. Según el evasivo informe de Harrow y la retención de información crítica sobre Russell Adler, el equipo queda suspendido. ¿Es en serio? ¡Ah, qué mierda! Y tú, señorita Harrow, puedes considerarte en la cuerda floja. Es por tipos como Adler y yo que no estamos hablando en ruso ahora. La Guerra Fría terminó, señor Woods. Eso los convierte a ti y a Russell Adler en los últimos asesinos globales. Aprovecha este tiempo para reflexionarlo. Fuera. Todos. ¿Cuántos años tiene Wood? ¿Cuántos años tiene Wood? Te aconsejo no seguir con este asunto, Marshall. Hágase, Osita. ¡Qué rico! ¡Una Pepsi! ¿Admirando tu trabajo? ¿En serio aún lo tienes? No todos los recuerdos deben ser malos. ¿Qué hacemos aquí, Harrow? Sé que saben algo. ¿Me podrían decir que están tramando? Los chicos y yo necesitamos un tiempo afuera. Ya sabes, un viajecito para reflexionar. A ver, trataré de cubrirlos lo mejor que pueda, pero si las cosas se salen de control, estarán por su cuenta. ¡Ropiado! ¿Te debo una? ¿Una? Sí. ¿Qué tal 10? Hazme un favor, Troy. No te mueras en el intento. Veré qué puedo hacer. Bueno. Vamos a ver qué podemos hacer, sí. Tres días después. Alfil come torre. Wood sabía lo que significaba. Adler estaba indicando un lugar. El Mar Negro. De acuerdo con Woods, hace 15 años, él y Adler descubrieron un refugio abandonado de la KGB en Bulgaria. Se llamaba... La Torre. El año pasado, antes de que Adler desapareciera, estaba tras rumores de un peligroso grupo paramilitar. uno que recibía órdenes de dentro de la CIA. Creía que Pantheon estaba creando un nuevo tipo de arma con planes de liberar algo que el mundo nunca antes había visto. Y al poco tiempo, aparecieron pruebas que incriminaban a Adler y huyó a este lugar. Lo que encontramos en estos días cambió todo el panorama. ¿A qué hora entró el parapléjico, hermano? Y ahora cuestiono lo que creía sobre Adler, sobre Livingstone y sobre la CIA misma. Tengo dudas sobre dejar la comunicación con Jane. Tal vez Woods tiene razón sobre lo valiosa que es dentro, pero estaré en la mira si Langley descubre lo que planeamos. Adler nos trajo aquí por un motivo. Detener a Pantheon antes de que ataquen. Woods cree que Adler nos hará falta para eso, pero no será fácil. Pero Adler nos dejó un nombre. Es un buen comienzo. Nada de perder tiempo. Sigamos el plan. Se bate Dumas, la persona a quien verás. Seguimos sin saber por qué Adler la contactó, pero una pista es una pista. No es de fiar. Dudo que Adler confíe. Incluso, por lo que sabemos, podría ser parte de estos malditos de Pantheon. Nadie es de fiar. Dumas acordó reunirse con Keisen Avalon, así que vamos. Vaya, vaya, vaya. Mírate poniéndote los pantalones. Para decidir, encontremos a Adler. Pues por eso voy a Munich, a cenar y a tomar con tu viejo amigo. ¿Amigo? Apenas soporto a ese hijo de perra. Nos hace falta. En ocasiones hay que saber aguantar. Si es tan bueno como dices, para cuando Case regrese, habremos localizado a Adler. Si Livingstone aún no lo ha metido en un barril. Los detalles están en el tablero, Case. Voy a salir. Contáctame pronto si necesitas algo. Bueno, muchachos, les agradezco. Tengo algunas ideas sobre cómo podemos pulir este refugio de mierda, Case. Hablemos cuando tengas un minuto. Bueno, cuadrapléjico. Cuéntemelo todo, lo escucho. Tengo todo el tiempo disponible. Caripipí. Ah, de acuerdo. ¿Cuántos ahorros tienes? Tengo unos 3 milloncitos. No me extraña que sigas con vida, Case. Siempre sirviendo la mejor sopa de mentiras. Ajá, no las cree. Iré al grano. No podemos hacer nada con este refugio considerando la situación. Entonces, güeyón, ¿qué quiere? Este lugar le habrá servido a Adler. Pero a un equipo necesita renovación. Una armería. Espacio para entrenar. Mesa de equipamiento. Sin mencionar lo que vayamos a necesitar. Listo, se consigue, muñeco. Eso no será gratis. No importa. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? Marshall encontró varios miles guardados en un cuarto de arriba. Aparte de eso, empezamos de cero. Y olvídate de nuestras cuentas bancarias. Estarán vigiladas. Cuando estés en una misión, busca efectivo en los alrededores. Haremos como Robin Hood aquí. Robaremos a los ricos y daremos a los pobres. ¿Qué es eso yo? Listo. Perfecto, comando. Estábamos siguiendo un rastro de la KGB y una grabación nos trajo aquí. Se veía abandonado. Cuando preguntamos a nuestro topo en la KGB, no sabía nada. Belikov pensó que tal vez era un equipo de disidentes, no autorizado por el Comité Central. Sea lo que sea, parece que los rojos no han puesto un pie aquí desde el 68. Mariqui, si vienen aquí a la huelga. Yo no creo que quisiera tener más involucrados. Al parecer hacía una lista de gente confiable. Hasta donde sé, nadie contactó a nadie. Tal vez por eso Adler estaba hablando con Dumas, para no involucrar a Langley. Vamos a hacer lo mismo. Al menos por ahora. Listo, muñeco. Me voy. El tablero servirá para registrar los gastos. Échale un ojo. Bueno. Solo dime dónde quieres gastar el efectivo. 500, 500, 500. Listo. Vamos a meterle a... Tengo 700. Vamos a meterle al equipamiento. Mesa de armas. Mesa de armas es importante, muñecos. Porque necesitamos armas. Armas, armas y más armas. Para modificar las armas, para crear armas. Bueno, en fin. Para todo. Munición. Una Macintosh. Bueno, de todo. Me quedaron 200 luquillas. 200 luquillas. Listo. Tranquilos. Esa la vamos a recubrir. Vamos a hacerle en la primera misión, muñeco. No se preocupe. Vamos para la primera misión. Listo. Siguiente misión. Resúme de la misión, parceros. Gus dice que no confía en Cebat y Dumas. Pero dice lo mismo de todos los demás. Puede que me esté afectando. Vamos a arrancar esta misión, muñecos. Adler no dejó mucha información sobre Cebat y Dumas. Pero sé un par de cosas sobre Avalon. Es un campo de juego para ricos. Las facciones criminales dirigen la ciudad. Todos andan buscando a quién tirar al agua. Si eligen un objetivo, contratan a alguien como Cebat y. Solía pertenecer a The Guild, una de las facciones más poderosas de Avalon. Pero ahora es independiente. Cebat y dijo que Adler la contrató para rastrear a Pantheon. Así que la acompañarás en eso esta noche. Queremos ver bien hasta dónde lleva el rastro. Y tal vez hasta se una al equipo. Le estaremos haciendo un favor. Pero cuídate en las espaldas. Bueno, listo, mis herramientas. La confianza, hay que ganársela. De una. De una. Usted sabe que yo soy todo terreno. Vamos a hacerle a esa misión sin mente. William, Case, Calderón. Avalon. Eso no. Conteste, conteste. Hello. Hola, Case. Revisa bajo la cabina del teléfono. Ok, me dejaron aquí. Vamos a mirar. ¿Qué dejaron acá? Excelente, paquetillo. ¿Qué tendrá esta vuelta? Bueno. Ah, audífono. Perfecto. Janik. Se llama Janik. Es intermediario de The Guild. Listo. Esta noche estará en una llamada con Pantheon en el yate. Los estaremos escuchando. Perfecto. Acabarás con Janik cuando termine la llamada. Eso hará salir el objetivo real. Pero primero lo primero. Eh, ya toca apelar a uno. ¿Qué debería saber? Eso es... Janik trafica armas, drogas, mujeres, lo que deje dinero. Escuché que Pantheon quiere asociarse con The Guild. Así que Janik los está probando. Es la primera ficha de dominó. O cámara. La verdadera diversión comienza cuando acabemos con él y obtengamos acceso al objetivo real. Johan es Heidi. ¿Dónde estás? Cerca como para saber si echas todo a perder. Bueno. Y listo. ¿Dónde está? En el campanario de la iglesia tendrás una buena vista al yate de Janik. Hará una fiesta mientras sus hombres cuentan dinero en la iglesia. Uy, papi. Ahí hay plata. Voy a ir por la plata. Voy a ir por la plata. Sube al campanario. No importa cómo. En silencio o no. Solo ve ahí. Bueno, ¿aquí qué? ¡Ay, güeputa! La juega, la juega, que se volteó. La juega, la juega. Me pillaron, me pillaron, perro. Ah, me tocó pelar a ese alguno, rejo. Lo quería hacer todo en sigilo, pero me tocó pelarlo ya, hermano. Escuchemos la llamada de Janik y confirmemos la pista con Adler. Me pillaron, me pillaron. Me pillaron. Se lo buscaron. ¿Quién mejor para decirlo que yo? Trabajé para ellos. Cuando estaba en The Guild, nunca me importaron las fiestas de Janik. ¿Qué te da? ¡Ah! 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 Papi, tocó a la vieja un sánchez, papi, a lo, a lo, a lo, a lo no me joda. El problema es que no tengo munición. Sube al campanario de la iglesia, el acceso al campanario es en el primer piso, tras la puerta cerrada. Bien, 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 bien. Efectivo, efectivo. No, pero... No me sirve sin vida, Keith. Tranquila, muñeca, tranquila que aquí vamos. Vamos. En este caso voy a ir al campanario. Listo, listo. Se me fue, se me fue. Ya lo vi, ya lo vi, para esta arriba. No se toque eliminarlos a todos, papi. No se toque eliminarlos a todos. No se toque eliminarlos a todos. Sube al campanario. ¡F table, ya lo que más días! Ya me cofé. Je me vois pas. On doit absolument localiser l'ennemi, trouvez-le. Reuçu! ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos más trabajo esta noche Regresa a la cabina de teléfono Llegaré en una camioneta blanca Guardias en camino Saben que Yannick murió Marica, pero yo que Al ver Quieto, quieto Quietos, quietos Marica No le pudimos robar la información Qué perro Por andar de azaroso Por andar de azaroso Encárgate de los guardias Y ve a la camioneta Uy, pero qué mujer tan canzoncita No, güey A zaraborcísima la amiga No le gusta cerrar la plaza ¿Dónde, puta, nos bajamos ahora? ¿Dónde, güey, puta, nos bajamos? ¿Dónde están? No los veo Uy, uy, uy Uy, 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 uy ¡A tu ver, a tu ver! ¿Uy, uy, uy? ¿Cómo nos tiramos de acá? Rápido, Case ¿Cómo nos tiramos de acá? Puta, me maté Listo, listo, tranquilo Aquí hay que tocar Tocarnos balas La policía casi está aquí Vamos ¡Mierda, mierda, 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 mierda ¡Madre, verga! ¡Rápido, Case! ¡Súbete! Voy, 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 voy Ya podemos irnos, Case Ya voy, ya voy Estamos buscando plata ¡Mirá la puta! ¡Ay, puta la policía, perro! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, es que la hembrita! ¡Vámonos, Case! ¡Masaró! ¡Ey! ¡Baja el volumen! ¡Masaró! Pensé que eres la policía Él es Gabriel, es de confianza Convocaron una reunión en el Chateau de la Haul Lune Tres líderes de The Guild estarán ahí para aclarar las cosas con Pantheon Quiero mi pago, así que vamos a arruinarles la fiesta ¡Chateau de la Haul Lune! ¡Vamos! ¡Afuimos, muñeco! ¡Afuimos, muñeco! ¡Afuimos, muñeco! ¡Afuimos, muñeco! Hasta aquí llego Ve al vestíbulo de la sala segura en el primer piso La alarma va a sonar Y eso está bien The Guild no te conoce Así que lo mejor Es entregarse y seguirles la corriente Cuando entres Espera mi señal Listo, listo, listo Listo, mi reina ¿Todo bien? Vamos a leer Listo Tomonos esa Silenciadorcito Excelente Unas trampillas Y... Cegadora, cegadora Listo Nos fuimos Nos fuimos ¡Ay, marica! Espera, espera, espera ¿Por qué? ¡Ah, marica! ¡Ya la cagué! ¡Ya la cagué! ¡Qué hueva! ¡Puta, ya la cagué! ¡Yo sí soy torto, mano! ¡No, sea marica! ¡Puta! ¡Muchas locas, ¿no? ¡Muchas locas, ¿no? ¡Muchas locas, mano! Vamos a formar Ese punto de escándalo Ahí, hombre ¡Uy, uy sapo! ¡Madre! ¡Puta, güey! ¡Puta, güey! Pero, pélelo, güey ¡Me quedó poquita munición! ¡Ay! ¡Uy, marica! No, huevón. Yo la cagué, yo la cagué, yo la cagué. Estar destruida. Ay, 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 ay. Vea el vestíbulo, vea el vestíbulo. Vamos tocadísimos, estos locos están dándonos durísimos. ¿Dónde puto es el vestíbulo? Arriba. ¡Uy, quieto! ¿Qué fue eso? ¿Cómo me quemaron ahí el culo? Suelta el arma y pon las manos en el vidrio. Listo, listo, listo. Tranquilo, muñeco. ¡Uy, quieto! Calma, sigue el plan. Espera mi señal, no te adelantes. Sí, no la vamos a hacerle ahorita, ¿no? Quiero que el cargamento salga esta noche. Los de la CIA son todos iguales. Y que lo digas, problemáticos. ¿Qué está pasando ahí? Visitas. Entró directo a la guarida de lodo. A solas. Sin invitación. Tal vez trabaja para un rival, ¿eh? O tal vez Pantheon quiere meternos presión. Bilimbos a ti, Esaide. Lo averiguaremos todo de uno. U otro modo. Muéstrame a visitar. Adelante. Calmada, calmada. Estás muy lejos de casa, Case. Esta persona es muy peligrosa. Mátala de inmediato. Aminata. ¡Uy, perro! Aquí fue, aquí fue, aquí fue, muñecos. No, me mataron, güeyón. ¡Ven, rápido! Puta, se nos va a ir, se nos va a ir, se nos va a ir. ¡Ah, mierda! ¡Mierda, mierda! Paga mucho dinero por los escudos de carne. Tocas, tocasele suave, tocasele, parece que lo suave porque ahí... Otra vez... ¡Uy, quieto! Pero me volvieron a meter aquí. Los idiotas ni me reconocen. Como si eso pudiera salvarnos. No tengo, no tengo nada. ¡Besan, besan, besan! Tranquilo, 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 tranquilo ya, muchachos, tranquilos. ¡Perdemos a Esaidi! ¿Pero a qué usted lo deja ver? ¡Segir y sus hombres nos darán batalla! ¡Esaidi paga mucho dinero por los escudos de carne! ¡Idiotas! ¡Por favor, deténganse! ¡Lanzando, Molotov! ¡Vámonos por ese ladito! ¡Vámonos por ese ladito! Tranquila, tranquila que ya vamos avanzando. ¡Way, bye! ¡Pero qué! ¡Madica, tiene chaleco, liwe puto! ¡No, no! ¡Tiene chaleco, liwe puto! ¡La cabeza, la cabeza! ¡Eso es la cabeza! ¡Qué rico acá! ¿Cómo está este tiroteo acá, hermano? ¡Chimba! ¡Chimba! ¡Quiero mi limo! ¡Hay que reservarlo! ¡Escucho a Segi! ¡Está cubriendo a Esaidi! ¡Sigamos avanzando! ¡Envíe el más personal! ¡Hay que proteger a Esaidi! ¡Uh! ¡Toma la cabeza, Señor! ¡Tengo un regalito para ti! ¡Oh, está! ¡Ay! ¡Saltando! ¡Uy! ¡Qué es el munición! ¡Uy! ¡Quieto! ¡Qué rico! ¡Veo a uno! ¡Qué es lo que se hizo! ¡Uy! ¡Veo a uno! ¡Terminemos con esto! ¡Bien! ¡Mataste a seguir! ¡Ahora solo queda SID! ¡Ahí se lleva ahí, cayó! ¡Dónde está SID! ¡Revisa en la calle! ¡La limo viene por la calle! ¡Dispara! ¡Bandido! ¡Listo! ¡Los pelamos! Vamos a rematarlo por si las moscas ¡Eso es más de tu parte del trato, Kaze! Y Adler tenía razón. La CIA podría estar detrás de Pantheon. Esperemos que no tenga razón con lo de su arma misteriosa. Creo que ya es hora de que me lleves a este refugio. Kaze se reportó. Sebat y Dumas aceptó unirse a nosotros en la torre. Así que vamos bien. Vuelvo de Munich con Felix Newman. Newman está hecho de otra madera. Un brutal ejecutor del Stasi y un genio tecnológico. Solía ser un dolor para la CIA, pero fue antes de que le sacara el dedo al Stasi y desertara a Alemania Occidental. Newman afirma que ya dejó la vida de violencia. Ya ni siquiera anda armado. Pero de una manera u otra no pudo dejar pasar la oportunidad de molestar a la CIA una vez más. Pronto tendrá la oportunidad. Tratará de entrar en la red del LAN y averiguar dónde tienen retenido a Russell Adler. Necesitamos buscar a Adler. Yo, campeón. Todavía no me siento cómodo con eso hacer, pero bueno, al menos no nos mató mientras dormíamos. Eso es lo importante, mío. Eso es lo importante. Newman trabajó toda la noche. Cuénteme Steve Jobs. Cuéntamelo todo, muñeco. Por favor, llámame Felix. Aquí somos amigos. Ah, bueno, listo, muñequito. Chucky el muñeco diabólico le va a poner. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Ya veo. Bueno, tiene una pequeña sección de máxima seguridad. Ahí es donde encontrarás tu premio. Necesitamos un plan. ¿Y tú vienes? No estaría aquí si no quisiera ir. Muy bien. Newman. Felix. Necesito una entrada a esa base. Estoy investigando vulnerabilidades. Muy bien. Avísame cuando encuentres algo. Lo vio, Felix. Felix, el gato. Papi, yo no confío en usted, muñeco. Yo lo veo como raro. No sé. Yo, mami. Ese mal está como raro, ¿sí o no? Bueno, eso es todo por el momento, gracias. No me interesa saber de su vida. Esto vale 500. ¿Qué es equipamiento? Listo. No, pues qué remodelación tan brava, ¿sí o no? Gracias a mí. Revisa la estación del equipamiento. Creo que es acá un piano o no tengo ganas de tocar. Listo. Perfecto. Equipamiento. Ventajas de operador. No tengo a comprar huevo, nada. No tengo nada. No tengo nada. Y acá, creo que nos metemos por acá. Qué puta casa grande, ¿no? Ahí casi esta casa grande es inmensa. Lo que hay acá. Ah, el sótano. El sótano. El sótano. Bueno, sí, claro que la vamos a revisar porque vamos a seguir con la siguiente misión. No.